Termina así entonces el acto en el Estadio Ciudad de la Plata, que a partir de hoy empezará a llamarse Estadio Único Ciudad de la Plata, Diego Armando Maradona. Uno de los anuncios, naturalmente los otros anuncios fueron de índole económica, de índole de recuperación económica y los estaremos compartiendo. Muy buenas noches, compañeras. ¿Qué dices? ¿Cómo están? Muy buenas noches. En minutos más ya estaremos analizando junto a Lucía Isikoff todo lo que ha dejado usted de discurso, pero por supuesto que los homenajes siguen llegando para Diego Armando Maradona. Se cumple un año de la gobernación de Axel Kicillof, por eso llevó adelante este acto y teotremos, como dice Gabriela, todos los detalles y el análisis. El acto se extendió por más de una hora y media. Primero contó con la exposición de la vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Verónica Magario. Habló luego Máximo Kirchner, Sergio Massa, Axel Kicillof, que fue quien realizó esos anuncios para finalizar en Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Y ya estamos aquí con Lucía Isikoff para analizar, no solamente para contar y hacer un resumen de lo escuchado, sino para analizar. Me quedo con la frase final del discurso de Sergio Massa, que dijo, la unidad en la diversidad que representa el frente de todos, y la frase inicial de Alberto Fernández, estamos igual de juntos que en diciembre pasado. Esa es, seguramente, la imagen que habrá querido mostrar el gobierno nacional y el gobierno provincial. Sí, Ariel, ¿qué tal? Comparto, por supuesto, lo que decís. Y además, te digo, una de las imágenes más potentes de los últimos meses, porque tenés a todo lo que representa el frente de todos, a Cristina Kirchner junto a Alberto Fernández, a Sergio Massa, a Axel Kicillof, Máximo Kirchner, son las caras, ¿no? Son las caras de la unidad, son las caras de lo que representó el frente de todos. Ellos, te diría, sumando a los gobernadores, que siempre Alberto Fernández quiso mostrar muy presentes en lo que simboliza esta coalición. Además, por supuesto, los guiños que tiró el presidente a Hugo Moyano, al sindicalismo, siempre los mencionan en sus discursos. Quienes faltaban en el escenario fueron nombrados por quienes se iban a hablar. Fueron nombres, se encargó de que, de algún modo, el presidente se encargó de que estuvieran. Pero, bueno, y ahí la vemos, por supuesto, a Cristina, que con un apoyo muy importante a Axel Kicillof, sabemos que la base electoral, además de Cristina Kirchner, está en el conurbano bonaerense, y ella habló mucho de la gestión de Axel Kicillof, pero también un apoyo muy importante, sin dudas, estando allí, ¿no?, al presidente, y todos se encargaron de hablar de la gestión de Kicillof, porque para eso estaban, el motivo del acto fue conmemorar el año de Axel Kicillof. Y los anuncios están relacionados a la provincia de Buenos Aires. Y los anuncios, bueno, si querés vamos a los anuncios, porque, dice Kicillof, escuela, comida, techo, resolver lo que preocupa a la gente. Y los anuncios fueron en ese orden, ¿no? 11.000 millones de pesos para infraestructura escolar, anunció Axel Kicillof, se duplicará la ayuda a comedores en diciembre, ahí vamos con el tema alimenticio, que tanta falta hace en la provincia de Buenos Aires, y regularizar los barrios privados, ahí tenés techo. Él dijo, escuela, comida, techo, resolver los problemas principales, los problemas que preocupan a la gente. Después, por supuesto, este anuncio, si querés, más de color, que tiene ahí una mística, cuando dice que van a rebautizar al Estadio Único de La Plata, allí donde se estaba llevando a cabo el acto, como Estadio Único de la Ciudad de La Plata, Diego Armando Maradona, y va a tener una tribuna también para Alejandro Sabela. Sí, sí. Así que hizo como el anuncio más de color de la jornada. Pero lo principal, el foco puesto en el tema escolar, en el tema del alimento, en el conurbano bonaerense, donde hace falta, y el techo. Techo, comida, escuelas. Esos son los anuncios de Axel Kicillof. Temario a tener en cuenta para próximos días, si nos guiamos por lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner, habló de pensar un nuevo sistema articulado de salud. Habrá que empezar a escuchar o a averiguar hacia dónde puede surgir esa idea de nuevo sistema de salud. Por allí también, Máximo Kirchner habló del aporte solidario, que ha empezado a tener vigencia. El textual fue el aporte solidario de quienes más tenemos a los que menos tienen. Sí. Una frase también para rescatar. Sí, otra frase de Máximo Kirchner, que en la Ciudad de Buenos Aires fueron amarretes con el sector privado, no como Axel Kicillof, que ayuda a las pymes. La división, la diferenciación del apoyo en provincia y ciudad a pymes. Sí, y de hecho, Axel Kicillof resalta a todos los intendentes, a los 135 intendentes de la Provincia de Buenos Aires, pero dice, y sobre todo a los nuestros que nos ayudaron en esto, hay ya, si querés, pensado en clave electoral y pensado en clave del año próximo, un contraste con Juntos por el Cambio. Y Alberto Fernández es quien más lo enfatiza cuando se dirige al titular de la UCR, Alfredo Cornejo, hablando de la vacuna Pfizer, de las fallidas negociaciones hasta ahora por la vacuna Pfizer. Y de esto, de Cornejo y también Patricia Bullrich, que pusieron un manto de sospechas sobre por qué no se adquirió la Pfizer y dijo, la corrupción fue dejar miles de vacunas vencidas en la gestión anterior. Que Cornejo critique eso, ¿no? Esa situación, esa situación que se dio. También un mensaje sobre la Corte Suprema y sobre la justicia. Sí. Los ejes que en general están en los discursos de Alberto Fernández. En resumen, entonces, como para luego volver y ya tener en placas y en algo más concreto todo lo hablado, la lucha contra la pandemia, lo que viene con las vacunas, esos anuncios realizados para la provincia de Buenos Aires y si bien distintos funcionarios descartaron hablar de las elecciones, incluyo a Máximo Kirchner, que dijo, ya habrá tiempo de pensar en las elecciones, que no es momento para miserias políticas. Más allá de eso, la imagen política de presidente, vicepresidenta, gobernador, vicegobernadora, más Sergio Massa y Máximo Kirchner. Sí, una imagen que corona el primer año de gobierno, pero también inaugura el 2021, que es un 2021 electoral y donde mucho se va a jugar en la provincia de Buenos Aires y allí es donde estaban y allí es donde ponen el foco. Y me quedo también con una frase de Cristina Kirchner que dijo que pudieron volver, pudo volver esta fórmula por la unidad, pero también por los 12 años y medio que gobernamos, dijo Cristina. Y es una forma de, Cristina, de meterse de lleno en lo que es el gobierno cuando a veces parece más aislada o uno se pregunta, estos editoriales que critican a Cristina, se preguntan qué pasa, dónde está ella parada respecto al gobierno hoy. Bueno, ella dijo, volvimos por nuestros 12 años y se hace cargo también de la etapa que se está transitando. Así que yo creo que en este sentido, una Cristina que no ve margen hoy en día para otra cosa, que apoya de lleno al gobierno de Alberto y así lo dejó ver en la foto, pese a las diferencias, y vos lo marcabas en una frase de Masa, cuando habla de, pese a las diferencias, acá estamos, ¿no? Unidad en la diversidad. Sí. Unidad en la diversidad. Creo que también se va a apostar a eso para la próxima campaña, ¿no? A una campaña más de target distinto, porque es a lo que apostó el Frente de Todos para que Alberto Fernández pudiera ganar. Que justamente es otra manera de denominar la coalición, ¿no? Vamos a volver. Lucía.